¿Te has preguntado cómo mejorar la eficiencia energética de los procesos que aprovechan CO2 residual? En nuestra tesis de grado, te tenemos una propuesta. En 2021, la humanidad lleva su pico más alto de emisiones de CO2. Nuestra búsqueda de aprovechar este recurso nos llevó a la industria de bebidas carbonatadas. Y es que precisamente la empresa Bavaria tiene su propia planta de aprovechamiento de CO2 en la ciudad de Barranquilla. Nuestro proyecto estuvo enfocado en aprovechar y proponer un sistema que mejore la eficiencia energética, además de aprovechar los recursos en la empresa, esto utilizando energías renovables como los colectores solares. Y de esta manera lograr disminuir el uso de amoníaco y vapor de agua y de manera simultánea aumentar la temperatura del CO2 de salida del proceso, lo que logra su aprovechamiento. Primero que debemos agradecerle a la Universidad del Norte por permitirnos hacer parte de esta comunidad. Los cuatro somos estudiantes del programa Serpilo Paga 4. Gracias al Departamento de Ingeniería Mecánica y al Learning Factory por permitirnos trabajar en proyectos con las compañías de nuestro país. Muchas gracias a nuestro profesor asesor Arturo González por creer en nosotros y acompañarnos en todo este proceso. Y finalmente, pero no menos importante, a nuestros familiares, amigos, profesores que nos han estado acompañando desde el primer día hasta el día de hoy, que es nuestro grado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!